¿Qué es la Junta Electoral Nacional? Una mesa de chilecito y una de capital. Explico. Estas mesas no han sido cargadas en virtud de que tienen un error numérico, entonces la empresa Indra no las toca a las mesas y no las puede modificar obviamente y se limita a no cargarlas cuando los totales no son coincidentes. ¿Cuándo comienza el escrutinio definitivo? Bien, el escrutinio definitivo que está a cargo de la Junta Electoral Nacional comienza a las 48 horas del acto comercial, es decir, en el día de mañana a las 18 horas en el edificio de la legislatura de la provincia. ¿Cuál es el error que presenta casualmente esta mesa, doctora? No le puedo señalar porque no es de mesas, es de telegrama, un error numérico seguramente en la suma o en otra cuestión, nosotros no los hemos analizado porque nosotros nos ajustamos a realizar el escrutinio conforme a las actas. Y las actas, no podemos hablar de nada, hasta tanto no veamos las actas porque a lo mejor las actas tienen los números perfectamente determinados y en función de eso se va a hacer el escrutinio que es lo que está a cargo de la Junta Electoral Nacional. ¿Estas actas están dentro de la UNA? Las actas no están dentro de la UNA, están dentro de un bolsín plástico que a su vez está dentro de un sobre, que se coloca un sobre marrón que dice sobre devolución a actas. En base a eso y conforme lo dispone el Código Electoral Nacional, se lleva a cabo el escrutinio definitivo en la legislatura de la provincia, no en base a los datos de los telegramas. Ahora, doctora, esta mesa en cuestión sería la que pertenece a tribunales y catastro cada departamento que tiene. No le podría determinar efectivamente a qué lugares pertenecen porque recién tenemos los telegramas, recién estamos trabajando, recién hemos observado la diferencia del total de la sumatoria efectuada y por qué faltan mesas. Entonces, consultado al correo argentino por qué no se cargan estos telegramas, nos responden que porque tienen un error numérico. De todos modos le digo, no, no tenemos cifras porque no hacemos escrutinio provisorio nosotros. Al no estar sumados no tenemos cifras, solamente tenemos las cifras cuya sumatoria efectuó la empresa Indra el escrutinio provisorio. En cuanto a cada mes electoral que falta escrutar, diría. Gracias. 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 Gracias.